Oh my god chicos, llevo años esperando por este momento, llevo años esperando por este momento. Tengo que filmar hasta el camión del Ferex. Hola mis chicos y bienvenidos de nuevo a otro video más. Como vieron en el título del video, estoy súper emocionada y me he vestido para la ocasión porque hoy es el primer... No sé ni cómo ponerlo, estoy bien emocionada. Tengo mi Starbucks aquí conmigo. Híjole, estoy... Me he comprado mi primera bolsa de Louis Vuitton. ¡Ya lo dije! Y pues no saben lo que eso significa para mí. Las amantes de las bolsas me van a entender. Yo soy una amante de las bolsas, tengo bolsas de Gouge, tengo bolsas de Louis Vuitton, tengo bolsas de Calvin Klein, tengo bolsas de muchos otros diseñadores, pero siempre había anhelado con todo mi corazón una bolsa Louis Vuitton. Viendo en Facebook me salió la página Rebag, no es una bolsa nueva, pero es un modelo que ya no está en Louis Vuitton, o al menos yo no lo he visto. Me encontré este modelo que siempre quise y que por fin pude conseguir por la aplicación de Rebag. Ahí hay bastantes otros modelos, hay Chanel, hay Gucci, hay Prada, de toda la que tú quieras, de todo el diseñador de alta gama que tú quieras, incluso también hay Louis Vuitton. Entonces yo tenía muchísimas ganas, le traía muchas ganas a dos bolsas, y por fin me compré una. Estaba debatiéndome entre qué diseño quería, si quería la monograma, que es la que trae las letras del B por todos lados, si quería la azul, que es la que trae los cuadritos blanquitos con gris, o si quería la event, que es la de los cuadritos cafeses con café oscuro. Entonces, aquí está mi bolsa y la voy a abrir con ustedes. ¡Oh my God! Chicos, estoy feliz como la lombriz. Y se van a reír porque hasta les grabé el Ferex, pero es que todo coincidió, todo coincidió con mi día de descanso, coincidió con que llegara el paquete, y ahora les voy a hacer el video. ¡Wow! ¡Esta es una mega cajota! Vamos a sacar todo este papel. Trae este papel que dice Rebag. Y Rebag es una página donde puedes vender y comprar bolsas, entonces, este modelo... ¡Oh my God! Siempre lo había querido. No puedo creerlo, lo estoy tocando, Dios mío, estoy... ¡Ay! Aquí está. Parece que nunca se va a abrir. ¡Oh my God! Ok. ¡Oh my God! ¡Wow, chicos! ¡Oh my God, chicos! ¡Estoy temblando! ¡Oh my God! Estoy tan emocionada. Estoy temblando. Estoy temblando. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Miren su broche! No tiene... Tiene una que otra... La cagadura, pero absolutamente nada. O sea, vean. ¡Qué bonita las correas! Este es en... ¡Oh my God! ¡La amo! ¡La amo, chicos! Y aquí está su tag. Cuando te metes a la página Red Bag, estás comprando bolsas originales. Originales, chicos. Este es el modelo... ¡Berkeley! Estoy enamorada. Mi primera Louis Vuitton. Yo no sé si ustedes sepan lo que es querer algo con muchas ganas. Yo sé que es algo material, pero... A mí me hace muy feliz. Y es a base de mis esfuerzos, es a base de trabajar muy duro, es a base de muchas cosas. Y la voy a disfrutar muchísimo. No tienen idea cuánto he esperado este momento. La voy a disfrutar muchísimo. Ahora sí se las voy a enseñar. La bolsa Berkley viene siendo un modelo como si fuera una maletita. Tiene de los lados estos pouchitos chiquitos. Que yo tengo el teléfono Samsung, el que se dobla el fold. A lo mejor puede que sí le quepa aquí. Pero yo estos bolsitos los miro como más para emergencia. Como para meter las llaves o algo que tengas rápido acceso a él. De la parte de atrás no tiene lo que es nada. Está completamente lisa. Pero tiene estas correas que tú puedes ajustar a la medida de como quieras que se vea tu bolsa. No tiene tampoco aldabas o agarraderas para hacer la bolsa como shoulder back. Pues esta es una bolsita así. Se considera como una... Esta bolsa incluso cuenta con dos cierres, dos zippers de estos. Que tú puedes comprarle un candadito y ponerlo así como para mantener tu bolsa cerrada. Y que no tengas pendiente de que la abran o lo que sea. Bueno, al menos cuando la tienes contigo. Entonces eso es lo que me gusta de esta bolsa. Le voy a comprar su candadito. Pero díganme ustedes si no está bien mona. Lo que la hace muy elegante es esta plaquita en color dorado que dice Louis Vuitton. Y de la parte de adentro viene muy, muy espaciosa también. Y me trae también su dust bag. Su bolsa para que la guardes. Mira. Para que la guardes. Como si fuera una maletita. El interior es rojo. No tiene lo que es absolutamente nada. Ni una manchita siquiera. Está completamente limpia. Y si ven tiene bastante, bastante espacio. De lo único que tiene adentro es este pouchito. Como para que puedas meter tu cartera. O tus llaves. Y este tag que le ponen aquí es por si tú la quieres regresar. Por si la bolsa no te usa. No te convence. O igual tiene algún defecto. A mí no me interesa regresarla. Estoy súper contenta con ella. Con mi compra me muero por usarla. Así que se lo voy a quitar. Porque esta es para que me la quede. Van a ver ustedes en la página Rebag. Que tienen muchos modelos. Unos modelos que están clasificados como good. Bueno. Fair. O sea lo justo. Muy bueno. Que es very good. Y excellent. Se me hace que es la otra. Que es como que ni siquiera la tocaron. Esta bolsa de quien haya pertenecido. La cuidó súper bien. Porque no tiene absolutamente ninguna rasgadura. Les voy a decir que yo la compré. Y decía que era good. Esta bolsa me salió 880 dólares más tags. Fue un total como de 920 ya con tags y envío. Estaba la otra que es el modelo que es grisecito con blanquito. El azure creo que se dice. Y la monograma que es la que trae sus típicas insignias de Louis Vuitton. Pero yo quise esta porque siento que esta bolsa es para todo el año. Es como para primavera-verano. Es como para otoño-invierno. Está súper elegante. Si se dan cuenta está completamente bella. No tiene nada. Estoy enamorada. Esta es la Berkley. Mi primera Louis Vuitton. Les recomiendo la página esa. Porque van a encontrar muchos modelos. Esas bolsas son como una inversión. Ok. Yo no siento que haya gastado mucho en este modelo. Y sin embargo, si yo quiero revenderla, la puedo revender. Pero no me interesa revenderla por el momento. Y yo creo que nunca. Así que, bueno. Les doy las gracias por ver este video. Déjenme sus comentarios si ustedes han comprado bolsas por ahí. Y les doy las gracias de veras por vivir conmigo esta emoción tan linda. De comprar mi primera Louis Vuitton. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse. Es gratis. Ay. Cuídense chicos. Hasta la próxima. Adiós.